Se activó la buena vibra y hoy tenemos un nuevo invitado en el podcast, creador de contenido que siempre tuvo muy claro que quería dedicarse a esto No ha tenido el camino fácil, estuvo dispuesto a trabajar en cosas que a la mayoría no nos gustaría hacer Pero con muy buenas ideas y teniendo muy claro su objetivo, hoy cuenta con una comunidad entre todas sus redes de más de 66 mil seguidores Y con más de 500 mil vistas en su canal de YouTube, quiero que lo recibamos con toda la buena vibra Al crack, a Ejerson, Tito, cómo va la cosa ¿Cómo estábamos gente? ¿Cómo anda Tito? ¿Cómo está? Aquí alegre de estar contento Activamos las antenas de la buena vibra porque es el momento del podcast de César Duran Quiero comenzar, siempre comienzo preguntando si tuvieras que presentarte a la cápsula de la buena vibra Con algunos de tus videos, algún material o algo que hayas hecho, puede ser, sé que has colaborado mucho con Fran, también puede ser uno que has hecho con él, no sé Vos decime con qué te presentarías, con qué video te presentarías aquí Con qué video me presentarías, no sé, fíjate que hay varios así como épicos Épicos, épicos Que pueden decir, fíjate que más que todo esos videos no están como en mi canal Porque son ideas que, pues sí, se les di a Fran como, hey, hagámosla, démosle, o sea, siento que van a pegar sí o sí Entonces creo que fue como uno de los videos así épicos, ejemplares más de YouTube Para, de los que hicimos con Fran fue uno, el video de los moteles El video de los moteles Ese, de los videos de los moteles El otro video que tuvimos ahí que, lastimosamente, lo tuvo que borrar Fran, pero, bueno, también fue el de Lips El de Lips, ay, no está arriba ese No, ese lo tuvo que, que ahí solo para los verdaderos seguidores del tío Fran fue que Saben, lo conocen Lo conocen Bueno, y entonces vamos a poner un clip, una parte del video de los moteles, por acá Pues aquí te pones en el jacuzzi Bueno Eh, usted me llamara y me avisaría si ya está activado el jacuzzi Bueno, bueno, gracias De chiquito, de pequeño ¿Qué profesión te imaginabas que querías hacer de adulto? ¿O qué te imaginabas que querías hacer de grande, digamos? ¿Tenías alguna idea? La verdad es que yo de pequeño, quizás, este sueño fue como de cuarto, cuarto grado creo que iba yo Entonces yo comenzaba a ver cabal a los, a los youtubers de aquel entonces Que eran Whatever Tomorrow, What The Fuck Show, que el bananero en ese entonces, va, fúria Cuando yo vi, comencé a ver eso O sea, yo normalmente, o sea, mira, hasta te voy a ser sincero Yo hasta la escuela, yo no le hallaba sentido Decía, pú, no, hombre, para qué, que no sé qué Pero o sea, yo sabía que tenía como ese carisma Estar haciendo reír a mis compañeros Andar molestándose siempre de buena onda Así como estar siempre en el grupito y así, ¿verdad? Y, 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 y gustar así como de fregar con toda la gente O llevarme con bien, nunca me gustó así como Ah, no, solo con este grupo voy a andar Llevarte bien con todos Sin es que yo siempre andaba como súper bien con todos Y de ahí, cuando yo comencé a ver eso También, o sea, me, me comenzó a gustar Comencé a investigar Y la verdad es que jamás en mi vida pensé de que, de que, o sea Iban a vivir de esto o a generar de eso Entonces, fue como, ey, qué, qué original, qué chivo Eh, me gustaría hacerlo Porque la verdad es que hay bastante gente que sí Comenzaba a hablar yo con mis amigos Y me decían de que, ey, no, la verdad es que yo también los veo Me divierto mucho viéndolos Y yo dije, ey, quisiera también Hacer esto Ajá, hacer esto Muy bien Eh, digamos entonces que siempre tuviste, eh, hasta cierto punto Que querías irte por este lado del internet De hacer algo que tuviera que ver con, con redes sociales Principalmente creo que con YouTube, ¿verdad? Ajá Creo que lo que consumías Eh, y entonces ahora te pregunto ¿Recordás vos cuál es el primer contacto? Así que te vayas lo más atrás posible El primer contacto que tuviste con una red social Eh, Facebook creo que fue como lo más, lo más Así ya El primero, el primero Lo primerito, lo primerito Y después, cabal, que en YouTube, ¿verdad? Ajá ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés vos? Eh, 24 24, entonces sí creo que Que, por ejemplo, en mi generación Bueno, yo que tengo 30 Ajá En mi generación creo que comenzó con Hi-Fi Y estas redes sociales Ajá, yo estaba muy pequeño Estaba muy pequeño Ajá, ajá Estaba muy pequeño para Hi-Fi Entonces creo que Facebook fue justo la Ajá, antes por correo, dije, va Ajá, pero Por Messenger Por Messenger Messenger usaste vos Ajá, sí, pero o sea, era poco Porque acuérdate que también antes Eh, no cualquiera tenía una computadora Y no todos los amigos también tenían Totalmente Tocaba ir al ciber Ajá, tocaba ir al ciber Tocaba ir al ciber Tocaba ir al ciber Muy bien, entonces digamos que Que Facebook fue ese primer acercamiento A una red social Eh, me decís que justamente Tu ganas de comenzar a Hacer contenido es Viendo a estos creadores de contenido En ese momento decís vos A esto me Esto quiero hacer Ajá, a mí me gustó Yo ahí se me metió esa llama Viejo Y comencé yo ahí a investigar Poco a poco Lleva creciendo Y me di cuenta de que Pues sí Era Era más allá de lo que yo pensaba Que no era tan fácil Que no era tan fácil Ajá, entonces Comenzó todo Que que hay muchas Sabes que Yo recuerdo muy bien Que una persona Una persona me dijo una vez Que ella pensaba Yo sé que Que muchas personas Eh, hacen O editan los videos Con el celular Ajá, vamos Yo nunca he editado un video Con el celular Entonces Eh, ella me dice No, sí Yo pensé que era eso Súper fácil No, que me imaginé Que lo grababas Y pum, pim, pam Y ya para arriba Y ya para arriba No, si tiene ahí su Tiene su ciencia Y eso también veo que En tu contenido Que sí lleva Eh, que sí lleva Como que sus efectitos Que sus letras Que sus zoom Que sus cortes Que la calidad de video Todo eso Entonces Ahí has tocado un punto Bien importante Porque eso creo que fue Como para mí Lo más Lo que me marcó ¿Verdad? Ya cuando estaba Ya comencé yo Ya iba creciendo Ya tuve 18 años Y yo dije Ey, es hora de trabajar Y yo Porque yo siempre Con todos mis amigos Puyo que yo lo voy a hacer Que yo lo voy a hacer Entonces ya los tenía Hasta chinos A mis amigos De decir Más, vos siempre decís Que vas a hacer Y nunca lo haces Pero a mí se me metió eso De que yo Lo iba a hacer bien O sea Voy a grabar video Y todo Pero yo quiero algo Que se vea bien ¿Verdad? Entonces yo comencé A trabajar Como para una buena cámara Una computadora Y así Y comencé De ahí Que micrófono Que luces Porque yo Comencé a investigar De cómo Cómo era Cómo se tenía Que ver bien O sea No algo que Ah, es solo por hacerlo Y que después La gente dijera Puy, a veces Para eso tanto habló Si bien feo quedó Que no sé qué A veces A veces complica Las cosas Que uno Comienza a decir Voy a hacer esto Voy a hacer esto Y comenzás a contarlo A tus compas A tus cheros Y decís Después tenés Esa presión De lo dije tanto Lo dije tanto Que no quiero Que se vea mal Quiero que se vea bien Que tienes que quedar bien Lo más perrón posible Pero hablando De esas ganas De querer comprar Tu computadora De querer comprar Un micrófono De tener cámara ¿Por qué trabajo pasaste? Porque creo que eso Es algo que te ha marcado Sí, algo que fuera Escuché en la entrevista Con Adán Y no También en tu canal Tenés Como comencé En YouTube Creo Comenzé a contar esa historia Y quiero que nos compartas Esos trabajos que hiciste Para Porque era claro El objetivo Que querías trabajar Para poder comenzar A hacer tus cosas Hacerte de tu De tu equipo De mi equipo Entonces no era como Bam Mira mi papá O sea Mi familia siempre podía dar Estudios Vivo casa Y hasta ahí iba Ya que yo le decía Papá quiero un teléfono Papá quiero una compu Quiero una cámara O sea Sabes que es caro Entonces mi papá Me decía No Y ahí ves Si vos lo querés Trabajá por él Ajá Entonces Igual No creas También fue difícil Estar con mi familia Más que todo Con mi papá Dejarle esas cosas Claras Para mi papá O sea Él fue Para Aquí creo que lo voy a decir Mi papá fue El primer hater Que yo tuve Él fue El que siempre me dijo Que no Que me bajara de esa nube Que Que mirá Que mejor ponerte a estudiar Dejá de hacer eso Y se enojaba Y hasta me Hacía las cosas más complicadas Para no Que yo no trabajara Que me quitara esas ganas De querer hacerlo Sabes que Perdón que te interrumpo Pero sabes que Creo que tenemos un punto Muy parecido A mí también Y mi papá Era la persona Yo quería En su momento Quería ser futbolista Ajá Entonces mi papá me dijo Que iba a terminar Ya lo he dicho aquí Creo que mi papá me dijo Vas a terminar Arreglando aires acondicionados Así terminan los futbolistas Que no sé qué Vean Y quiero ser Artista No Aquí en El Salvador Para qué Cómo Que no sé qué Entonces tal cual Trabajar Estudiar Estudiar Que no está mal Pero Sí Pero Pero o sea Uno sabe lo que quiere Sí Claro Lo que quiere Entonces Eso creo que era como Puy a lo que más marcó Entonces Pero igual Yo siento que Quieras si o no Que tu papá Sea tu mayor hater Es como lo que te va a hacer Súper más fuerte O sea Porque si tu papá Te está diciendo eso O sea Ya si viene alguien más Y te dice Mira que no me gusta O que O que Ah eso Te puede Pero Pues sí Y ahora que Estás con eso Pero Sí Llegando al tema De los trabajos Fíjate que ya comencé A trabajar Desde los 17 Comenzar ya A asociarme Con trabajos Así Pesados El primer trabajo Creo que fue En andar repartiendo Gaseosas En la Pepsi Y yo decía No hombre mamá Porque había un chero Que estaba trabajando ahí Que lo metí El tío Y Ey Decíle a tu tío Porque no tenía 18 años Y ahí pedían constancia Y todo Y yo Dale Está bueno Y yo dije No hombre mamá En las tienditas Que Todo tranquilo No hombre San parto El gran vergo De fardo De gaseosa Y si no era En el gran sol Era en la lluvia Y vos decís Y o sea Sabes cuánto ganaba Al día Adivinaba No sé Es un trabajo Es un trabajo Difícil Unos 12 bolas Puede ser Pero quizás Alguien que ya estaba ahí Y en cambio Yo que era extra Dice que extra Porque andaba aprendiendo Ganaba 7 bolas De las 7 de la mañana Hasta como a las 7 de la noche Pero yo decía Yo decía Ya estando ahí Puta Yo me acuerdo que Había un día Que me mojé tanto Pero tanto Desde las 7 de la mañana Que andábamos así Y o sea Estaba como pringando Normal Pero ya estarte mojando Desde las 7 Hasta las 11 de la mañana Comenzaba ya A sentir frío Ya después de las 12 Para allá Que se vino ya El bombazo de agua Yo me acuerdo Que tenía las oas Estaba en el gran tromentón La señora de la tienda No abría Y yo decía Puta Si le hago huevo Este trabajo aquí Yo sé que En otro trabajo Jamás Me voy a echar Para atrás Ya van a huevar Ajá Entonces Puyo Me acuerdo Que hasta se me Trababan los dedos Más en el frío Y yo hasta tirando humo Así del cuerpo Y yo Puta No A ver si decía Ey ¿Cuánto tiempo pasaste en eso? Qué paloma Fíjate que ahí pasé Eh Dos meses Dos meses Puta Fueron larguísimos Porque de 7 a 7 Puta Pero de ahí fue porque Lo mismo Estaba chiquito Eh Andaba quizás En la zona Tranquila Se puede decir En ese entonces Y ya después Mandaron ahí Al tío de él Ya a otras zonas Y ya no me podían Mandar a mí Por lo mismo Que me decían Mira yo no te puedo Andar arriesgando A esos lugares Porque ya ahí Es más peligroso Entonces A la vez yo Súper triste ¿Verdad? Porque ya Corté que son Esas ganas De seguir De querer Y comprar Y ya después Poco a poco Comencé Estuve ya 18 años Se me hizo un poquito Más fácil Pero igual Todavía no tenía Bachillerato Y ya comencé ahí Con Que trabajo De panadería Que trabajo De hacer limpieza Que Que de ahí ¿Cómo se llama? Que andaba ayudando Hacer unos Capotes Cosas así De ahí Para las cosas Como la joyera Yo me acuerdo que Capotes Ajá Es como una cosa Que Una gran ¿Cómo se llama eso? Es una gran Como Colche Se puede decir Vamos a poner así Ajá Que Eso hace Ajá Como una gran Burbuja Ajá Y comienza A evacuar Todos los desechos De la Coca-Cola Y ¿Cómo se llama? Qué loco eso Pero Súper Cuando estás poniendo Esa onda Porque son como Los desechos De la Coca-Cola Más Más Jueve Puta Más Se te queman Los ojos Más Así El tufo Más Es horrible Más Y vos Estás poniendo ahí Chajajaja Chajajaja Algún día Trabajo con ustedes Pero Está complicando No Sí Yo me acuerdo Que Igual Mi papá No sabía De eso No sabía Que estabas Trabajando En eso Ajá Él no sabía Él solo Me miraba Que yo llegaba A la casa Literal Solo A dormir O sea Me miraba Morenazo Así Pero así Morenazo Morenazo Y él solo Se llegaba Al cuarto Y me decía Puta Así como Le estás echando Verga Para eso Si le echas Verga Para el estudio Fue Era otra cosa Y se iba Y así Así Y ya después Cuando ya Comencé A trabajar Ya Como un trabajo Fijo Que ya tenía Ya me pagaban Por banco Y todo Ganando el mínimo Que en el mínimo Era 100 pesos Al El 15 No quizás Ajá Al 15 Seguramente Al 15 O sea 200 Ya con los descuentos Y todo Puta O sea Tenía que agarrarlo De mis pasajes Lo de la lonchera Porque o sea Tenía que hacer lonchera Porque si compraba comida Ya puta No me salía Ni Y Fue Todo eso Y Juega Y todavía Mi papá Comenzó Y me dijo Vale Ahora Ya que ya estás trabajando Ya vas a tener responsabilidades Tienes que dar para la casa Vaya Todavía Entonces Todo eso Me iba marcando Me iba haciendo responsable Ahí Le hallé amor Al 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 estudio Y yo decía Ey puta Decía yo Si A huevo Aunque sea No saco mi bachillerato Eh A huevo Solo trabajo así Me va a tocar Y puta Y antes porque O sea De ahí Siempre O sea Nunca Nunca Deje de De estudiar Estaba estudiando En la noche Después que a distancia Saqué mi bachillerato A distancia Solo los sábados O domingos Y cabal Ya después saqué Mi bachillerato Y todo Ya me estaba asociando Más con las redes Y ahí fue Comencé a aprender A meterme más de lleno A ver cómo funcionaba Eh Todo ya El mundo del internet Ajá Gracias a Dios Ya cabal Pude conseguir mi cámara Pude conseguir mi computadora Pude conseguir mis luces Micrófonos Yo voy contento Uy Perdón Escuché Escuché Si quieres Subirlo ahí Dale Para rivet Ah Y ahí Socalo Sí cabal Dale Hacemos el paro Disculpen Problemas técnicos En el podcast La emoción Escuché Escuché también Gerson Que Adán Y tío Frank Te iban a traer A un supermercado Porque trabajas En un supermercado ¿Qué hacías en el supermercado? Y contame también Esas anécdotas De que te iban a traer Porque querían ir A grabar videos Pude fíjate que ya Ese era ya como Mi último trabajo Así que yo decía Puey Para mí era como Lo más Ya fácil ¿Me entendés? Ya era algo Súper tranquilo Fácil Para todos los trabajos Desde los que yo venía Llegué a ese supermercado Que yo la verdad Sí anhelaba estar ahí Ya que me quedaba Súper cerca de la casa Era un súper Que Era chivo Y Y comencé a trabajar De empacador De embolsador De bolsas Así de De embolsar ¿Cómo se llama? Producto Ajá Ahí es algo Bien Bien loco Porque Ahí vos no tenés sueldo Ahí vos te haces el sueldo ¿Me entendés? Ahí solo de la propina Solo de la propina Vos haces Entonces Eso yo no lo sabía Ajá Bueno Con aire acondicionado Decía yo Puta Ya no estarme Acelerando así Bien palo Ya estás en una sala Con aire Ajá Y tranquilo Decía yo Puta O sea Ya para todos los trabajos Que tuve antes Como O sea Ya para mí Tenías ¿Qué edad ahí? Ponele 19 20 años Eh ¿Hace cuánto fue eso? 24 Ajá 19 19 Acabas 19 Y cabal Comencé ya con todo Y mira Gracias a Dios Me fue súper bien Ahí en el súper Conocí a personas También que hasta el día de hoy Hay gente que me reconoce O sea Gente que yo Yo me acuerdo De esas personas Que me daban un dólar más Que decía Ey muchas gracias joven Que no sé qué Y ahora me los encuentro ahí Puey Ey Yo me acuerdo de vos Cuando estabas en el súper Que ya nada Me alegra Que sigas Y yo pueda Me imagino que es una emoción Bonita Ajá Ajá Me llena ahí Porque ahora Hasta a veces Hasta les he ayudado Así en En sus negocios Cosas así Me han invitado ellos Como Ey venite Yo te ayudo Y todo O sea Qué chivo Qué chivo Entonces Cabal comenzó Ahí Encontré como Mi mina de oro Se puede decir Porque Aborraba Podía ahorrar No me estaba arriesgando mucho Podía seguir con mis estudios Y Tenía los permisos Ya después Comenzó Ya cuando estaba ya de lleno Ya Frank me llegaba a traer Y toda A Allí el trabajo Y yo me acuerdo Que hasta hablábamos Con mi jefa Que era mi jefa Y él decía Mire Ni ahí Ni ahí Ni ahí Saludos Ni ahí Mire Que vamos a ir a grabar Y todo No es que No pienso que ando perdiendo El tiempo Y me daba así Permisos a eventos Como que ir a grabar Las marchas Que ir a grabar Tal lugar O eventos O eventos Que acuerda que antes Eventos Trajeron Nuestros eventos Había entonces Antes de pandemia Entonces Puey Chivo Yo me acuerdo Que hasta para ganar Hasta le llevaba yo Ey Miren Aquí le traigo Yukita Pastelitos Nos fuimos a Chachua Para que le traemos Ey Aquí le traemos Y ahí hasta los jefos Iba intentándome ganar Y no Ay Muchas gracias Que no sé qué Y todo Y cabal Y ellos miraban Que era verdad Pues que no andaba perdiendo Como el tiempo No me iba a joder Porque a veces Aquellos pidían permiso Pero si Iban a chupar Iban a joder Y ya no llegaban a trabajar Y yo pues Intentaba ser como Lo más responsable Y entregar las constancias Igual me daban permiso De estudiar Y era como Pulla que chivo Y ya después Que ya Me metí así Como de Lleno apoyar a Fran Ya fue ahí Que tuve que dejar Ahí te quiero preguntar Porque Yo no sé Cómo fue Que Que conociste al tío Fran Cómo fue que Que al final Creo que es Esta gran sociedad Porque Creo que usted fue Hicieron una Una bonita sociedad Al final Porque Vos creo que Le compartiste Algunas ideas Él comenzó a grabarlas Él también tenía Su toque Y creo que al final También en el desconocido Me acuerdo que platicamos En el podcast Que Que lograron hacer un equilibrio Vos era el que Tenía un poquito más La joda ahí De la divierta Que era un poquito más tranquilo Entonces estaba como Ese equilibrio ¿Cómo conociste Al tío Fran? Fíjate que yo lo conocí Desde pequeño Estábamos chiquitos Y vivíamos cerca Entonces Nos mirábamos ahí Igual siempre fue como Un sueño O sea Yo les compartí Mi sueño a él Y él me dijo Que también O sea Tenía eso Esa noción De querer hacerlo Pero todavía No se atrevía Entonces yo siempre ¿Tienen una edad parecida? ¿Son de la edad? No Aquel tiene 25 Yo No Aquel 26 Tiene Dos años más Entonces Igual Nos mirábamos en el gimnasio Íbamos y toda onda Teníamos bastantes amigos En común Y en Paz en Paz Nos comenzamos a A ser bien frecuentes Y todo La cosa es que Ajaba Ya 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 una vez Nos sentamos Y hablamos Y le dije Mira yo sí quiero hacer Y aquel me decía Májese comencemos ya Que no sé qué Yo voy a comenzar ya Con el teléfono Me decía yo Dale está bien Pero yo sí Yo voy a ahorrar Ahorita para mis cosas Porque sí quiero Sí quiero hacerlo Me decía Yo quiero hacerlo bien Que sea Es que vos Bien perfeccionista Quieres hacer las cosas Putas Bien palomas Que me llevas más Es que Lo siento Pero yo así soy Solo déjame subir Mi primer video Le dije Me quiero sentir ya Completo hecho Y dale Yo te apoyo Y vamos Y puti Él sintió el cambio O sea Después de salir Digamos En ese entonces Solo con su hermana No era lo mismo Que estaba Ey estamos aquí En tal lugar Y ajaba Ah que puta Digamos Ey estamos aquí Venía yo Y lo besaba Esperate Que no sé qué Ey mire En tal lugar Que aquí que allá Y ya me ponía A bailar O hacer unas cosas Entonces ese equilibrio Siento que la mala Le llegaba Como también creo Que al final La charada De esa amistad O sea Esa confianza Esa confianza Los abrazos Todo La dinámica De que aquel Quizás era más tranquilo Y que llegaba un poco más joven Entonces eso Como que Fue el boom De la gente De que Ey que chivo Como se llegan Como andan Y andaba fregando Entonces Así fue La conexión ¿Recordás cuál fue el primer video Que grabaste con el tío Frank? ¿Cuál fue el primer video? Porque creo que fue Para su canal Que grabaron primero ¿Cuál fue el primer video Que grabaron juntos? ¿Recordás? Bueno La verdad es que De tantas salidas No Creo que no No Pero uno de los primeros ¿O uno de los primeros? El primero El primero De los primeros Que yo estuve Pero no salí en el canal Que no salí en el video Nada más yo Yo fui el de producción Yo estaba atrás Arreglando las cámaras Y yo le decía No hombre Después voy a hacer el video Denen ustedes Yo quiero que se vea Envergón este video Y fue cabal De los Preguntas O Ajá Preguntas Eran que salió Con uno También que Nuestro mejor amigo Y cabal Y ahí le ayudé Y todo Y cabal Vio que También con el apoyo Sentió ese apoyo Que dijo Ey Puey Este ya tiene También la idea Y todo Y quizás eso Eso fue como Lo que nos conectó más Verdad Como yo Con tantas ganas Y aquel también Con hacer Con sus ganas de hacerlo Entonces eso fue como Puey La sinergia que dice La sinergia que dice Que hay dentro Eso fue boom Y ya después Ya que comenzamos a salir A fregar A ir a conocer Y poco a poco Se iban dando oportunidades Imagínate De aquellos videos Y todo eso Fue como Bueno O sea Al Aaveos Quizás Él te lo puede decir Yo a veces le daba como Las ciertas ideas Y me decía A veces Puey No creo O no sé Yo le decía Más Sí Va a pegar Este video Va a ser Y mira Dicho Y hecho Puey Pegaba Sí Sentí que Se fue Él le bomba Porque jamás Ningún video De él Le había llegado Como a 100 mil visitas Si no me equivoco En ese entonces Era como Puey ¿Quién Puey No Y ahora aún Todavía Es difícil Llegar a un 100k No es algo Que sea sencillo Creo que Si no me equivoco El video Que más Que genera Ese cambio O ese boom Que yo también Recuerdo Comenzar a verlos Por muchos lados Ya no solo En redes me aparecían Sino que también Creo que hasta noticias En blogs De noticias Y cosas así Fue el de los moteles ¿No? Sí Sí El de moteles Ese fue el video ¿Cómo nace esa idea? ¿Te acuerdas? ¿Cómo fue que dicen? Ey Vamos a grabar en los moteles ¿Cómo nació esto? Porque si no me equivoco Creo que fueron los primeros Que hicieron eso Ajá Uno de los primeros Que fuimos a hacer eso Fíjate que yo O sea Aquel ya tenía como De eso De puya ¿A qué grabamos ahora? ¿A qué vamos? No sé qué Y yo le dije Mira Deberíamos de grabar En los moteles Porque no me acuerdo Como surgió el tema Pero yo no conozco tantos Me dijo Sí Mira Ni yo Yo conozco como a dos Pero podemos investigar Le dije Y de ahí Me zampó el apodo Puta Motelero Jackson Y ahí me puse el apodo Y ahí toda la mar Me comenzó a decir así El motelero Jackson Ajá Y yo le dije Vaya Comencemos quizás Con los Con los Con los moteles baratos Y después Comencemos con uno de lujo Y ya tenemos otro video Le dije Y el madre Puta Grande Y de ahí Me puso el pero Y me dijo Más Es que Si hacemos eso La mar Va a pensar De que A huevos Somos culos Más Es que Toda la gente Sabe que Te ando pisando Y se pone Cogando la risa ¿Sabes qué? A huevos Démosle Y fue como El boom Ya de ahí Que fue el otro video Que Que Llegamos a ese El peak Y todo Pasó un tiempecito Que todavía Y de ahí ¿Cuál va a ser La siguiente hazaña? Y yo le dije Después de ese video Perdóname Después de ese video ¿Cómo quedan las vistas? ¿Qué pasa con las vistas? Se mantienen un poco arriba Yo sé que no No va a alcanzar A los cien mil Pero hay una media Que sube ya Quizás Ya bastante O sea Fue tan viral Que toda la gente Ya era como Ya te comenzaban a saludar Como más seguido ¿Me entiendes? Ya así como Ey El de los moteles Ey Que no sé qué Ya toda la gente Ey El motelero Jackson Me decía yo Ey Buena onda Ey Que no sé qué Ey Tío Frank Cuando los moteles Y ya toda la gente Así iba Y yo todavía En ese entonces Estaba trabajando En el súper Y cabal Y la gente Cabal Ey ¿Verdad que usted Es el de un video De uno de los moteles De aquí De El Salvador Ey Mucho gusto Y buena onda Siga adelante Me decía yo ¿Cuánto pasó Del primer video De los primeros videos Que hicieron A ese? ¿Recordás cuánto tiempo Hubo de Para el primer Pic Digamos El primer boom El primer pic Quizás Habían pasado Como cuatro meses Cuatro meses O sea Realmente no pasó Tampoco No pasó mucho Ah cuatro meses Igual Frank no era Como tan constante En ese entonces Después de ese Comenzó a ser constante Ah ya Después ya comenzó A ser constante Y todo Y ya vio el pic Y ya vio la emoción Y todo Ya sentí la emoción Ay yo le dije Vax Creo que la otra hazaña Va a ser lo más loco Quizás lips Le dije Y fue como Buya Ya todos nos quedamos así Como no No creo Ese no creo que salga No Ese abueo Que no sé qué Y todo Puta No mamá Ya vas a ver Que se va a dar Y yo seguro Y yo seguro Y yo la verdad Es que nada Que ver Ahí cabal O sea Me armé de valor Todo Y gracias a Dios Ya se fue Se fue dando Y salió Y fue el segundo video Como has visto De Fran Que cabal Yo fui a hablar Y todo Nos reunimos La pasamos súper bien Primero Primero Me acuerdo Que me contaste Contaste en el desconocido También Que estar ahí Estabas aquí a las 4 de la tarde No sé a qué horas Estabas afuera Yo súper con miedo Y todo Tocando Ahí Nervioso Ni sabía Que esperaba O sea De todo O sea Quizás Hasta Yo dije Poy Aquí Eh No sé Me van a sacar O algo Me van a correr O algo así Pero no Gracias a Dios Todo súper bien Y pues Era algo también épico Porque Nadie Nadie O sea Nadie había grabado O sea Todo era como ¿Qué onda? Así como el motel El oso Que tiene su fama Todos dicen El oso El oso Pero quizás Nadie sabe Cómo es el oso Así era Lips O sea Hasta Los tacos Que están enfrente Los tacos No le dicen Los tapatí Por eso se llaman Le dicen Los tacos de Lips Los tacos de Lips Tienen su nombre Entonces fue como Ey Cabal Gracias a Dios Puyas Se dio Y en un día Tuvo cien mil visitas Y en cambio El de los moteles Tuvo cabal Casi que en la semana Llegó a los cien mil visitas Y ese video Llegó cien mil visitas En un día En veinticuatro horas Y fue como Puyas El otro pic Fue como Ya no nos decían Ey los chicos de los moteles Ey los chicos Lips Los chicos Lips Los chicos Lips Y fue como Puyas ¿Hace cuánto bajaron Ese video? Épico Fíjate que El año pasado Porque ese video Estaba en rojo ¿Me entiendes? Estaba así como Como en rojo En amarillo Que no Que estaba mal Porque decía club Y así entonces Youtube Lo había puesto en amarillo Ajá Youtube Ni lo recomendaba Ni nada Y a pesar de eso O sea Tenía un gran montón De visitas La gente y todo Entonces Para que Fran Le dieran la placa De los 100k Ajá De los 100k Tenía que Que bajar Que tener limpio O sea Todo No sabía Yo comenzaba a bajar Videos que tenían copy Pero hay videos que Que hack Que no sé qué Y que vale Ese era uno de los videos principales Que Que no Que no podía Estaba monetizado Ni nada Pero nada más O sea La gente lo llegaba a ver Pero creo que fue una Fue el segundo pick De ustedes De generar ese video Y que pudiera llegar A tantas vistas Después de eso También creo que Sentiste un cambio ¿No? Sí Ya fue como Puy Y ya toda la gente Alegre Y la gente Llegaba a tus redes También Porque al final Era en su canal De Youtube Pero creo que Al final también Es como que Ya la gente Sabía como Ey tío Frank Y Gerson Y antes nos comparaban Así bastante Como con los de Chavetados Ah tío Frank Ando con Gerson Y los de Chavetados Ernesto Y Manique Y nos comenzamos A fregar Y así Pero ajá O sea ya Con el tiempo Fue que Cabal Después de De esos Pics Y de De generar Más de 100k En algunos videos Sentís que hay algo Bueno O algo malo Que les haya sucedido En redes sociales O sea más como No sé Hate Comentarios malos Buenos ¿Qué es lo mejor Que sentís Que ha dejado Esa vista Esos pics Y esa Esa viralidad En redes sociales Y no sé Si hay algo Porque si hay algo Malo Como diga Mira a mí Esto quizás No me parece No sé Mira la verdad Es que siento que Nada malo Y la verdad Es que todo A lo contrario Es súper bueno Porque quizás En esos videos Eran como Mi esencia ¿Me entendés? O sea Era mi Mi esencia El apoyo De la gente El cariño Y a pesar Y a pesar Y a pesar del tiempo O sea Yo me desactivé Un buen rato De las redes Y a pesar Del tiempo Ya sin subir Nada Y todo La gente O sea Siempre Me recordaba Con cariño Con humor Y Y pues ya Con esa nostalgia Va De que Ey Puyas Gerson Ahora Hasta el día De ahora Siempre me dicen Como Ey La verdad Es que te extrañamos Bastante En los videos Vos le ponías El toque Más A los seguidores De la old school Ahí De los meros Meros Ya Desde el principio Entonces siempre Es como eso De Ey Puyas De querer verte más Ajá Querer estar ahí Más Y todo Que qué pasó Que ya Y pues Ahí siempre Era como bien bonito Porque siempre Haces una comunidad Tan Tan fuerte Tan Tan leal Me entiendes Que yo Súper sorprendido Porque yo la verdad Yo dije Nada Si ya Ahorita Acaba de comenzar De cero Y todo Y que no La gente siempre Está ahí Como apoyándote Siempre con el apoyo Yo apoya Agradezco bastante Va como Qué lindo El cariño El apoyo Y la verdad Es que se siente súper bien Que te apoyen En tu sueño Sí Totalmente Porque al final También creo que Que uno se debe a la gente Aquí en las redes sociales Porque aunque Aunque Uno no Así no Si no te lo ve en el video Si no están ahí Si no te están apoyando No genera No está ahí Quieres que la gente lo vea Tal cual Una de las cosas malas Que yo creo que puede suceder Es que la gente puede querer aprovecharse Piensa que puedes tener dinero Por hacer videos Piensa que puede Que el tener muchas vistas Es significado tener videos O salir haciendo videos O hacer cosas así Piensan que Que puedes tener algún Que tienes una 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 vida bien Ajá También Entonces quiero que nos comentes Un poco Sobre la gran estafa Hay un video Que está en tu canal De YouTube Que sucedió Y que imagino Que viene A causa Si no me equivoco Porque Querían como hacer Como un canje Querían hacer algo así Con Con un taller O algo así Así que quiero que Que mejor vos me expliques un poco O nos contés Porque eso creo que podría ser Una de las cosas malas Que ha sucedido A través de O sea Como No es que Que sea directamente Por los videos Pero Tiene algo por ahí Pero por ese lado Nos llegó Ajá Cabal Entonces Cabal Fíjate que Estuvimos ahí Llegamos con 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 él ¿Verdad? Y todo Nosotros Yo tengo un carro así Súper clásico Eh Eh Puyá Con mucho cariño Yo ¿Verdad? Yo Puyá Lo voy a levantar Y todo Igual ustedes saben Que yo siempre A pesar de que yo estaba Ya haciendo videos Y todo Pues yo siempre estaba Trabajando para mis cosas Y así Para seguir mejorando Que quería una Mejor computadora Cosas así ¿Verdad? Entonces En ese entonces Yo vivía todavía Con mis padres Entonces Todavía me Podía ahorrar Me daba como eso De ahorrar 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 Y Yo dije Ey ya tengo este ahorro Vamos a A A reparar el vehículo Y todo Y cabal Que A Fran nos contactan De ese taller Vamos Que mirá Que pude Que está chivo Ya metí El Rayo McQueen Que no sé qué Puyá démosle Va Está bueno De ahí Que démosle Pues le dije yo Ey puy No Y él está dispuesto A trabajar con nosotros Y Porque lo contactó Por redes Ajá Por redes Y mirá Y que Y que Nos va a hacer Un gran descuento Y que mirá Que nada más Que por canje Y que Chivo Puyá Poco a poco O sea Nos metimos Y todo Nosotros ya bien contentos Y yo dije Puyá Al fin Yo voy a tener mi carro Y toda Onda Va a quedar como un carro nuevo Literal Ya solo el motor Le hace falta Y chivo De reparar Y ya quedaba sed La cosa Que cabal O sea Nos pide el dinero Mil quinientos A cada uno Mil quinientos O sea Yo Solo yo sé Todos los meses Que trabajé Todos los meses Que Puyá No salía No comía O sea Porque vamos a comer A tal lugar Dicen los chido Que vamos aquí Que mirá Que Solo hay que poner Tanto A este vacío Y yo No 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 O sea Con tal De ahorrar Y hacer Puyá Y O sea Como sea Verdad Vuelan Trescientos pesos Pueden ser Doscientos pesos Pueden ser Pero Puyá Que te estafen Con esa cantidad De dinero O sea No creo que Ninguna persona Tendría que hacerlo Porque solo uno sabe Lo que le cuesta Ganarse el dinero Juega con tus sacrificios Y con tus sueños Además Y con tus sueños O sea Y cabal chivo Puyá El señor Nos lleva Nos desarma el carro Y todo Y comienza a decir Ey Solo falta esto Si ya queda de toque Que el carro ya queda Pero de lujo Ya vas a tener carro Hasta para diez años Y todo Y put Y te ilusionaba Y vos estás contento A la vez que Ey puta Al fin Ya va a tener carro Yo diciendo Ey ya voy a poder vacilar Así que vamos a grabar aquí Que ya no voy a estar con peros De Puy Voy a que reboscarme Por el carro Al final es hasta una herramienta De trabajo Porque eso te ayuda a moverte A movilizarte Sí literal Más que todo Por eso No es que Solo para joder Es que Ey Que digamos Ey Tito Veníte Caete aquí Vamos a grabar allá Ey Tito Que le llamara Ey vamos a grabar A no sé dónde Ey mirá Fulanito me dice Que vamos a grabar aquí O que caigas a la casa Que vamos a hacer esto Sí La cosa es que Cabal Nos termina estafando el dinero No nos repara el vehículo Yo aunque sea Yo lo llevé arrancado al taller Y el más allá Ni lo logró arrancar Ni lo logró arrancar Nada O sea yo al lado Lo tuve que hacer Con otro carro Que un primo me ayudó Y así Bueno Estafó ese dinero Y quedó O sea me quedé sin carro Literal Sin carro y sin dinero Y Con las ganas de tener uno Con las ganas de tener uno O sea Y más ahora Que vivo solo Tengo ya las responsabilidades Y así Se complica más también El ahorro y todo Cabal 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 Más ahora Que quiero vivir del sueño Estamos ahí En modo Survivor En modo Survivor Y bueno Cosas creo que De las que pasan Y de las que También ustedes Tienen que aprender Y no dejarse ir Vea el todo Yo por eso hice el video Porque yo dije Puta Para que no se dejen ir Yo la cagué No me gustaría Que alguien más Le hiciera lo mismo O sea porque Por eso casi siempre Te dicen que Hay que tener Como ese mecánico De confianza O esa persona Que te puede ayudar Vea con el carro Así que bueno Además Hoy te quiero preguntar Vea Ya más o menos Platicamos sobre Tu papá Cómo ha marcado Cómo ha marcado Realmente tu vida Pues creo que La familia marca tu vida Qué decía tu familia O qué dice tu familia ¿Qué decía tu familia Tu mamá Al principio Al principio Al principio De todo Va fíjate que Más que todo Yo me creí con mi papá Y mi abuelita Y fíjate que Mi papá Era el El hater Número uno Para mí Y mi papá Me decía Que no Que me bajara De esa nube Y vos que pensás Que vas a hacer un video Y que la gente Y que la gente Te va a esperar ahí Que no sé qué No hombre Bájate de esa nube Ya viejito Que ya Mejor ponete a estudiar Y de ahí me decía Mira sabes que Que un lapicero Pesa menos Que una pala Me decía Así que Solo ahí te la dejo Y se iba Y mi papá Bien enojado Cuando me miraba Llegar de trabajar Y todo ¿Vos sos hijo único? Sí No O sea De mi papá Sí Entonces Y cabal Y el No pute Que en vez de ponerte a estudiar Que aquí Que allá Y o sea Él siempre Bajándome los ánimos Bajándome los ánimos Y yo pute Cansadísimo Cansadísimo Asoleado No es un mojado Toda donde Yo ya en la casa Y yo decía Puta güey Y Y Quieras si o no Después como que Medio se sentía incómodo Porque quieras si o no Eh Los vecinos O quizás la gente Quizás El de qué hablar Va como Ey puya El hijo de De él Ando trabajando En esos lugares Que no sé Que quizás eso Sentía también Él va como Puyya Que tan necesitaba De estar Va como Para que Para que haga todo eso Para que haga todo eso Entonces Quizás eso también Como le daba onda De que Me iraban trabajando Pero igual Yo ya sabía Yo sabía Por qué trabajaba ¿Vos sabías tu objetivo? Yo tenía mi objetivo Y también O sea No te miento O sea Hay momentos Que yo miraba Que yo miraba compañeros En los lugares En el super Y ellos A vacilar Bien trajeados Y toda onda Ey puya Compré dos guaros Ajá Que vamos a ir a la playa Que vamos a ir a no sé dónde Y yo ahí Más uniformadito Y todo Atendiéndolos Y me decía Ey maje Puta huevo Esta vergón Y o sea Pero vos sentís más Cuando te están viendo así Más como Como eran cheros No eran amigos Solo Eran más Es que a huevo Como puta Ajá Y te quedas Como esa ondita O sea Si te sentís Como medio incómodo Como medio huevado Como medio no sé Ajá Pero yo la veo O sea Yo siempre Con la mirada de arriba Ey no hombre Tranquilo Puta No sé Aquí volándole verga Siempre le decía Saliendo adelante Ajá Solo yo sabía Por qué putas Estaba trabajando Totalmente Ajá Entonces A mí la verdad Es que me valía Lo que dijera la gente Si me miraba Barriendo Si me miraba Tropeando Si me miraba Partiendo Si me miraba Con las bolsas A mí no me importaba Yo la verdad Yo sabía Por qué estaba trabajando Entonces Y cabal Regresando siempre al tema Fíjate que Bien loco Porque Mi papá siempre fue Como así ¿Verdad? Bien Bien duro Digamos Bien duro Siempre me Me Crudo ¿Me entiendes? Haciéndome ver Las cosas como son Entonces Vas a que me va a echarato Y Fue ahí como La conversación más dura De que Vaya ahora Tienes que estudiar Me dijo así ¿Qué pensás? Y el cabal Siempre ¿Qué pensás? ¿Qué pensás? ¿Qué pensás? Y ya se llegó el otro año Y ahí ya me tenía que meter a la U Me tenía que ver qué putas hiciera Y me sentó Ahí yo le dije Vaya papá Mira la verdad es que Yo sé mi objetivo Yo sé lo que quiero hacer Y la verdad es que yo voy a crear Seguir creando Y todo Sí voy a retomar Algunos estudios Pero yo Quiero ver ¿Qué voy a estudiar? Le decía Y él se quedó así Y va como Puta ¿Qué putas? Le puedo decir ahora Si ya Él ya sabe Yo ya sé Que es trabajar Que es volar Porque él me daba en cara Eso Vos no sabes que es volar Le verga Vos Ajá Vos no sabes que es volar Le verga Vos te vas a enamorar Del dinero Y ya vas a ver Que te va a valer Y yo le digo No No Y ahora putas Y después cuando tuvimos Esa conversación Putas Yo había volado Pero verga Con todo Y cabal Ya sabía que era Ganarme el dinero Que es tener responsabilidades Que es ver Que te alcance la quincena Pues sí Al final es Con todo eso Entonces Y cabal Yo le dije Mira yo voy a retomar Mis estudios En su momento Pero yo ahorita Me quiero enfocar en esto Y fue como Mira Yo nada más Puedo hacer Aconsejarte Ya es tu decisión Y vos vas a vivir Como vos querás Y Chihue De ese momento Me respetó más Ya Como ya había ganado yo Su respeto Ya 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 vio Este ya sabe Le voló verga Ya sacó su bachillerato Ya sabe Que es lo que quiere Entonces Desde ese momento Ya mi papá Como fue así Comenzamos Hicimos los picks Fíjate Y salieron Del blog Y después Pue Yo me acuerdo Que hasta mis tíos Y toda onda En una reunión familiar Hasta mi papá Andaba enseñándole Ey Pero es que eso Salió ahí Que no sé qué Que aquí quedaba Bien contento Imagínate O sea Después de que fue Tanto así Que hasta Llegó al punto De que Ajá Quiero hacer No Como que le cerré La hoja Sí Así pasa Ajá Y después Que salió el otro pick Y todo Pue Me acuerdo Que hasta los compañeros De trabajo Dicen Que le decían Ey Pue Yo vi unos videos Ahí Ey no hombre Si ese es mi hijo Que no sé qué Que les andaba Ahí Entonces hasta él Después ya se sentía Como orgulloso Y contento De ver Al principio De que De que Era como mi primer De que no No Y no Mira Te quiero preguntar También por alguien Que sé que es muy importante Para vos Que fue Como tu mamá Como tu mamá Tu abuelita Con quien pasaste Con quien vivías Ella Que te decía Fue Fíjate que Mi abuelita O sea Ella no estaba Como al consciente De ver De todo La cosa es que Nada más Solo me decía Este güerro Tabago Este güerro Solo vagando Que quería Que no sé qué No pasa en la casa Le decía A las vecinas A las amigas Y yo le decía No hombre Aguera ya vengo Que no sé qué Y Fran ahí No hombre Vení traerme Le decía Es que no me quiere dejar Porque hasta echaba Allá de mi abuelito Para que no me fuera Y Y Que había llegado A Fran No hombre Si mire Si yo con Fran Ando que no sé qué Y Cabal Miraba por la ventana Y le decía Vaya me lo cuido Ojalá le llegue a pasar algo Si no hombre Si ya venimos Le decía Y Cabal Y me daba permiso Y fíjate que Yo me crié Con mi abuela Mi papá Mi papá vivía Cerca De como A cinco casas Pero yo vivía En sí Con ella Él siempre anduvo Trabajando Toda onda Y yo siempre O sea Me crié Por eso fue El impacto Para mí Cuando Ella falleció Porque Joder O sea Nunca Nunca Me había separado De ella Desde chiquito O sea Ella Desde que yo nací Toda la vida Toda la vida Me tuvo Hasta El último momento Hasta los últimos Días de ella Siempre Yo estuve con ella Entonces Quizás esa fue La causa Por la cual Yo me fui De las redes Porque la verdad Yo no me sentía Pleno No me sentía lleno Cómo podía yo Mostrar una cara Feliz Contento Y la gente Ya me reconocía Como Ay El Gerson Buena onda El Gerson Joder El Gerson Que siempre anda contento Poniéndolo O sea Cómo yo iba a estar En las cámaras Con Fran Con los demás Haciendo videos Contento Cuando yo En sí Yo me sentía Puella Devastado Yo me sentía malísimo Yo Puella La verdad es que Agradezco mucho A mis amigos Cabala Mi círculo Que Juela Quizás Influyeron bastante En el que yo Comenzara a salir Adelante de nuevo Entonces Juela fue Difícil Difícil Demasiado difícil Me marcó Totalmente Toda la vida Yo justo Hace como un año También falleció Mi abuelita Que también era como Mamá para mí O sea También igual Creo que Yo nunca había perdido A alguien cercano Entonces creo que Igual Igual te lo comparto O sea Yo jamás había perdido A ni a un tío Ni nada Y que perder primero De primeras a primeras A tu mamá Era como Yo creo que la primera Cuando estaba En esos días Justo en ese día Fue como Que sentí que Nunca había sentido Lo que decían Que estaba una parte De vos Tal cual Esa vez sentí que Se fue una parte de mí Y entiendo muy bien También Esta parte Yo creo que No sé En el podcast Algunos saben Que soy locutor Entonces El querer venir Y hablar al micrófono De la manera Más tranquila O Creo que en ese momento Quiero seguir con tu vida O sea Literal con tu vida No solo con Con lo que haces cotidiano O sea Con tu vida Exactamente Nosotros que salimos Atrás de una cámara Y que hay que mostrar La buena ondez La buena vibra De siempre A veces no está Toda esa buena vibra Que tratamos de transmitir Entonces yo te quisiera Preguntar Sé que ¿Cómo te has logrado Motivar ahora Que ya no está Tu abuelita Y tu mamá Y que le dirías A esas personas también Vea Que también están Pasando momentos difíciles ¿Cómo te lograste Motivar vos Y para poder salir Pues La verdad es que Como te digo Hay ciertas personas Las cuales me ayudaron Hablando Porque quieras Si o no En esos momentos Vos O sea Estás devastado No querés saber De absolutamente De nada Vos querés estar solo Vos querés No sé O sea Te lleva Te lleva Te lleva El mundo Yo estaba O sea Yo ni sabía Que Que iba a pasar Ni cómo iba a reaccionar Mi cuerpo Entonces Yo no comía Yo no No hacía nada Pues súper 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 mal O sea Yo estaba trabajando Ya no fui ni a trabajar Dejé mis estudios O sea Los dejé Todo Pausado Que los videos Nada Yo estaba Pero Uff Gracias a Dios Gracias a Dios Siempre me relojé Como de De personas Que Que de verdad Me apoyaban Que de verdad Me querían Y me demostraron En esos momentos Que de verdad Son mis amigos Y Juega Gracias a ellos Pues Que Con todo Que me ayudaron Hablando Eh Dándome esas palabras De aliento Eh Demostrándome Verdad El cariño Y el amor Sí Eh También Como se llama Eh Pue Decir Mira La vida sigue Verdad Es tan difícil Tan fuerte Esas palabras Que te digan La vida sigue Sin esa persona No le hayas sentido No le hayas sentido A la vida sigue Sin esa persona Que te daba Para mí Yo sentía que Ella No supe Como que influía Tanto Tanto en mi vida Como Que me daba Esa emoción Total Ese cariño Por Así tal Como soy yo O sea Con ese cariño Esa Esa morbosidad Esa Esa picardía Eso Eso de andar contento Fregar Llevarme bien Con todo Ser bien sociable O sea Todo gracias a ella Entonces ella me daba Ese como brillo Y a la hora Que 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 falleció Y yo sentí que O sea Me apagué Totalmente Así como Pude Así Totalmente O sea Y fue tan O sea Yo la verdad Que O sea Yo nada más Le doy gracias a Dios De que Pude salir O sea Pude ver otra vez El mundo ¿Me entiendes? Y que quizás Gerson Creo que Yo creo que es también Un poco también De mi perspectiva Es poder rodearte De esa O O sea Porque a veces es difícil Quieres estar solo Normal porque es un momento Quieres estar solo Pero creo que es rodearte De esas personas Que vos querés tanto Que ellos Que te dan ese cariño También Novias Amigos Familiares cercanos Que te dan Esa energía Para poder salir Y esa buena vibra En este caso Fueron mis amigos Tus amigos Ok La verdad es que Buenos amigos La verdad Porque Vos sabes Que hay un cierto Tipo de chero Entonces que Ey no hombre Puto Olvidate de esto Vamos a vacilar Vamos a joder Y puta Y si vos en esos momentos Que sos tan vulnerable Porque sos vulnerable Y te enfrascabas O te guardas En algo así O sea Te terminan de perder Te hacen mierda Y de ahí Quien te saca de ahí Te hundís Entonces Vos sabes Quienes son Tus amigos Los que te dicen Es que en esos momentos Creo que te das cuenta Quienes están De verdad Quienes están Y quienes no están Y te deja claro Que joder Los amigos Los contabas Con la palma De una mano Gerson Ya casi estamos entrando A la recta final Del podcast Y ahora también Quizás que elijeras Porque tu camino Creo que Quizás la gente No sabe Bueno creo que si Porque lo has comentado En tus redes sociales Creo que tenés Diferentes secciones En tu canal De blogs Para turistear Tener una parte Donde vos te mostras Un poco más Y contas cosas tuyas Y otras donde estás Con tus amigos Que le dirías A estas personas Que van comenzando Ya que tu camino Ha sido complicado No ha sido fácil Que le dirías A estas personas Que van comenzando En redes sociales O que quieren dedicarse A esto O que tienen Al final un sueño También Un sueño También Que le dirías Como todo sueño Si ustedes pueden Si ustedes quieren ser youtubers Si ustedes quieren ser cantantes Si ustedes quieren ser músicos Si ustedes quieren hacer algo Háganlo O sea no se queden Con el pero 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 Porque los peros son No es que Que va a decir la gente de mi No es que Quizás no soy tan bueno No es que quizás No tengo esto Como para hacer Hacerlo bien O sea no Hay que ponerse El único Que se pone Paredes Si Las trabas Las trabas Es uno mismo Si Es uno mismo Lo que dice No es que yo Porque no tengo esto No tengo lo otro O no puedo hacer esto No O sea no hay tales De No hay tales O sea Con tal Las ganas Vos las tienes que tener Y ponerte derecho Y Las ganas Son las que pueden Más que todo Y darle con todo O sea Muy bien Eso Dale Muy bien Con todo Así que Eso Igual Al final Al final hay que Meterle Que darle Porque Si Pasa a mi También Yo digo Como a veces Me pongo ahí Como No Quizás Tengo que hacer Otra cosa Quizás no Y uno está Pondiendo las trabas Como vos decís Ya para ir finalizando Si tuvieras Gerson Que Elegir Ver A tres creadores Si tuvieras Que Que elegir A tres creadores De contenidos Nacionales Para sentarte A verlos En tu día a día A quienes eligieras Sé que son un montón Y tenemos muchos amigos También Que hacen contenido Pero Si tuvieras que elegir Solo a tres O tres canales Pues En general A quienes eligieras Para sentarte A ver O que vos te sentés A ver A ver Que vos te sentés A ver O te acostés Ah voy a ver Estos videos Nacionales Del Salvador Mejor dicho Nacionales La verdad es que Un número uno O sea Siempre Yo miro los videos De Frama A veces Antes no los mirabas Te voy a ser sincero Porque Yo andaba grabando Con él O sea Para qué Lo voy a ver Si yo vivo Los videos Con él Pero O sea Normalmente Siempre es como Va Está el número uno Fran Número dos Puyo No sé Fíjate Te faltan dos Todavía Dos y tres Número dos Quizás que Me he sentado Así a verlos Y se escucha Quizás algo extraño Pero Vuela quizás Little Viejo Little Viejo Me llega Me llega Como la forma Como edita Como las Tienen las ideas Como se prepara O sea La preparación De él Es como Puyo Totalmente O sea La gente Lo ve como Ah X Que no sé qué Que para niños Pero Vuelas Vos no sabes Atrás de eso Todo lo que Lleva el tiempo La edición Las ideas Cómo lo pienso Entonces O sea Me llega Como a ver Y Wow Digo yo De ahí Número tres Que veo así El Comanche El Comanche Cabal Y Y de último Quizás Antes Quizás Si era como Súper Súper Fan Cuando estábamos Pequeños Que era Fernan Fernan El crack Que me llegaba Hacer los videos Que antes Hacía así Como Acuérdate Que estaba más chiquito Y entre más chiquito Te pegabas más Te pegabas más Que tenías Estaba más el humor La jodid Y toda onda Y tenías más tiempo Como para puta No perderte Ni un solo video Cuando estás chiquito Solo es estudiar Jugar Y de ahí Ver videos Y de ahí Hacer tareas De último Hacer tareas ¿Ves algún contenido Internacional? ¿Ves canales De fuera del Salvador? Sí La verdad es que sí Fíjate que Consumo bastante ahí Videos así De algunos mexicanos Algunos colombianos Que o sea Me llega siempre Estar ahí ¿No tienes alguno ahí Que te llegue bastante? Como que me llegue Bastante Así que De los que veas de fuera Que veas de fuera Quizás Así De los menos Meros que siempre He estado Y que siempre Al día de hoy Siempre Me ha llegado Verlo Creo que es El Rubius El Rubius Es uno de los Que fue Que siempre Hasta el día de hoy O sea Yo me acuerdo Cuando estaba chiquito Y que fue uno De los primeros A los cuales yo miraba Cuando él jugaba Y todo eso O sea Cuando yo estaba En cuarto grado Pube Yo lo miraba Como a Droz Y todos los demás Y bueno Hasta el día de hoy Yo lo sigo viendo Lo sigo viendo Y gran fan Muy bien Bueno Ya casi momento De ir finalizando Y entramos En la recta final Del podcast Así que Vamos a ir Con la sección De las preguntas Random Antes de decir Incomoda Pero creo que Nunca incomodaron Así que Vamos a ir con estas preguntas Quiero saber Que pensabos Y comenzamos Con la primera Que es lo más tonto En lo que gastas Dinero Que es lo más tonto Mal gasto Mal gasto Que he gastado Dinero Si En lo que gastas Igual ahorita Bueno quizás En su momento Cuando Trabajaba así Mal Quizás Lo más tonto Que pude llegar A gastar el dinero Fue en ropa Mal Así que yo decía O sea quizás No es tan tonto Pero 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 eso se va de más Un poquito Ajá Pero eso se va de más Como decía ahí No hombre Pero a veces yo decía Voy a lo quiero Lo quiero Lo quiero Se ve chivo Y a veces son esos gustitos Que se da uno Cuando se puede Cuando se puede Ajá Ok ¿Qué es lo que más Te pone feliz? Lo más que me pone feliz No sé Crear contenido Y pasarla con mis amigos Siento que es algo Que bastante Comparto bastante Estar siempre como En esa En ese círculo En ese sí Armonía Conocer gente nueva Ok Y ahora Siempre conoces Y cuando te llenas De personas Que de verdad Te llenan ¿Verdad? Te dan buena energía Te dan buena energía Y te dan consejos De vida A veces son Son conversaciones Y que vos ni estás tomando Ni nada Nada más Pláticas O sea Una plática plena Que vos Escuela Decide Que provecho ¿Qué es lo que más Te enoja? ¿Qué es lo que más Me enoja? Joder no sé Eso sí es Estás complicado Es bien complicado La verdad Pero quizás Lo 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 que sí me llevó A enojar un día Fue la La deslealtad ¿Me entiendes? Eso es como lo más De la La deslealtad Te molesta Muy bien Eso es como Guau Ok Que te estafen Digamos También O sea ¿Quién no? Ah Pero eso también Entra como la deslealtad Porque el maldete Va a ser Como que es tu chery Que te va a ayudar Y que Ay Que pauta Valiendo madres Ok ¿Qué es el amor Para vos? ¿Qué es el amor Para mí? Juela Es algo que dos personas Tienen que sentir Tienen que conocer Tienen que vivir La verdad Porque es algo que Que solo vos sabes Cuando Cuando llegó Es amor Él llegó Ajá Entonces El amor Siento que Cuando vos conoces Bueno Dependiendo Si lo ves como En una relación O en general En general En caso familiar O con un amigo O todo O sea Vos sabes que Vos siempre vas a estar Para esa persona Que vos Estás dispuesta A dar la vida Por esa persona Entonces sentís que vos Sí La amás Amás con todo el corazón Si tuvieras la oportunidad De legalizar algo ¿Qué legalizarías? ¿Qué legalizarías? No sé Yo sí Yo sí sé Que legalizarías Pero vos ¿Vos qué legalizarías? Cualquier cosa Tener el chance De una cosa Decir Bueno Me han dado Un chance De legalizar algo Lo voy a hacer No sé Quizás Está complicado ¿No? ¿Ah? Está complicado Sí No, no está complicado No está complicado O sea Yo digo Bueno Para la gente Que si le llega Es como chivo Ajá Está bien Pero yo que quizás No lo consumo así Como pobo O sea quizás La weed La weed Que cada quien va Ajá Sí yo creo que Bueno Aquí en el canal Sabe que apoyamos La vida verde Entonces Cada quien va Hace años más Un cigarrillo Pues Pero bueno Pero muy bien Pero muy bien Y apoyando a los compas Pues sí Apoyando a los compas Y nada Ya para finalizar Hoy sí ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué tan importantes Son los sueños? Que creo que Por lo que hemos platicado En eso se basa Toda esta plática Sí ¿Qué tan importantes Son los sueños? Y ahorita ¿Cuáles son tus sueños? Juela ¿Qué tan importantes Son los sueños? La verdad Es que Juela Te diferencia De los demás Siento yo Algo que te diferencia De todos los demás Porque no cualquiera Persigue sus sueños Siempre es como Están esas trabas Y dicen No mejor Te haces uno del montón ¿Verdad? Pero yo siento que Personalmente Yo No pudiese haber Vivido O vivir Digamos ya Viejito Y toda onda Imagínate O sea No me costará nada Como Te metes a la U Sacas tu carrera Te casas Tienes hijos Y el día de mañana Que esté ahí Con los niños Y sentado en la sala Y decir No hice lo que quería Que hubiera pasado Si lo hubiera intentado No sé Yo Personalmente Yo no pudiese Sentir eso de ¿Qué hubiera pasado? ¿A dónde estuviera? ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera pasado? Sí Entonces Siento que Juela Vivir tus sueños Es como lo más Importante Importante La verdad Para mí Para vos No, claro Claro Como personal Claro ¿Y cuáles son los tuyos ahorita? ¿Cuáles son tus sueños? Ahorita Mi sueño es Puedo llegar ya A vivir del sueño Completamente Vivir del sueño Completamente Ya a vivir del sueño La verdad es que Ahorita Ya está todo Como Encaminándose Encaminándose Encaminado Porque está bien encaminado Pero yo sé que todavía me falta Entonces Nada más quisiera Como Esa estabilidad Ya económicamente De poder decir Estoy pleno Estoy tranquilo Y quisiera Pueda brindarle Más de mí A las personas ¿Me entiendes? Como Brindarle Pueda Contenido De todo tipo ¿Me entiendes? Como que no hay Pero de nada Si no es que Quisiera yo Pueda tener Son proyectos a futuro Que quizás no los he comentado A ningún momento Pero Pueda tener Mi sección De videojuegos Tener Mi sección De De pláticas Tener mi sección Donde yo me voy a Fregar Afuera Tener mi sección De poder compartir Con amigos Tener Pueda Una sección De análisis Más de algo O sea Quisiera yo Pueda tener Ya Como todas Ya las herramientas Y todo Yo decir Pueda Hoy vamos a hacer Esto Esto Y esto Y vámonos Pueda Querer apoyar A más personas A creadores Nuevos Que van dándole Y dar Como esa Empujoncito Como Ey Mirá Porque no Ahora en día Puta ¿Quién puto Te va a ayudar? ¿Quién puto Te va a decir Venite? Totalmente Te voy a enseñar El mundo Y acaba O sea Porque cuando estás chiquito Y vas comenzando O sea Vos lo ves Inalcanzable Más Vos lo ves Como wow Aprecias bastante No Y a veces pasa Que lo ves Alcanzable Y cuando ya te enteras De cómo es A veces Te vas para atrás Te vas para atrás Que alguien te apoye Te haría mucho bien Es mucho bien Entonces querer también Hasta hacer una sección Así como Apoyar a los A los nuevos A los nuevos Y todo eso Y siempre apoyar Como a los cheros Como más cercanos Y puya Hasta vaya Los cheros Que se están dedicando A la música También Es como puya Tener ya alguien Así paloma De aquí de El Salvador Y todo Es como Que genial Apoyar siempre Por ahí Muy bien Gerson Es momento ya De ir finalizando Nada más Decirte Nombre Que bonito Saber Cómo ha sido Tu camino Cómo ha sido Tu proceso Realmente Que creo que A veces Las personas Solo ven Lo que hacemos O lo que se hace Lo que se intenta hacer Y no saben Cómo Ya la gente Ya la gente Solo vive Ey puta Qué vergón La vida De ese Mágico Que vergón Solo uno Sabe De dónde Viene Y lo que hace Entonces Y eso es algo Claro que vos has dicho Porque Siempre hay que Recordar de dónde Viene uno Que jamás Que se lo olvide Que jamás se te olvide Y que siempre Lo tengas presente A pesar de que Oye Estás rodeado De otro tipo De personas Clases Vos sabés De dónde Viene Entonces Jamás se te tiene Que olvidar Así que Nada más Que se cumplan Todos tus sueños Mucho amor Pura buena vibra Que todo esté bien Y que se vengan Muchos éxitos Para vos Nada más Decirte eso A los Dos mil Casi tres mil Personas que estamos Ahorita en el canal Si pueden ir a darse Una vuelta al canal De Gerson Vayan a suscribirse A darle cariño Y también Gracias Si están por acá Denle cariñito A este canal de YouTube Suscríbanse Denle me gusta Suscríbanse Comenten Y compartan Que eso es muy Muy importante Que ustedes no lo crean Que comenten Que le den su like Es muy importante Para nosotros Que estamos Buscando el sueño Buscando el sueño Buscando el sueño Queriendo vivir del sueño ¿Cómo te buscan En redes sociales Para que se vayan A dar una vuelta Y te busquen por ahí? En mi canal de YouTube Aparezco como Hey Gerson En Instagram Aparezco como Hey.Gerson Y ahí en las demás Redes sociales También Hey Gerson Así no hay donde perderse No hay donde perderse TikTok en todos lados En todos lados Ahí estamos Así que Así vamos finalizando Muchas gracias A todos los que siguen Apoyándome Suscribiéndose Comentando Dándonos mucho cariño A este proyecto Queremos seguir creciendo La meta La meta Se oye poca Pero son 5 mil Suscriptores Mis queridos Titos Estamos a 2 mil Es la meta De este año Así que primero Llegamos a los 3 mil Faltan como 100 Así que vamos a los 3 mil Y queremos Llegar Hoy llega Hoy llega Sí llegamos Llegamos Mis títulos Vámonos Así que ya lo saben Mucho amor Pura buena vibra Gracias por caerle Gerson Gracias a vos Por invitarme Así que nada Gracias Tito Nos vemos entonces Mucho amor Pura buena vibra Y será Hasta la próxima Adiós Adiós Y eso Tito Mucha amor Me hace una hora Me hace una hora Bueno Que te quede en la buena vibra Pero el podcast Ya se terminó Esto fue César Duran César Duran